Bueno mi gente que onda ya saben aquí los saluda su compa Edgar López Andamos en un nuevo videito Y parece ser que a la banda no le gustó que metiéramos carros de Mini GT Esa gran colaboración con Kaido House Ya que las vistas nos bajaron pero el ánimo no decae Así que ahí les voy avisando que ya saben que también estamos sobre las figuras de He-Man Mi esposa sobre las figuras de Rosita Fresita Mi hija sobre los fungos de Pennywise Así que le vamos metiendo de todo un poquito y para que la banda se vaya acostumbrando A que no solo vamos a meter solo una marca Pero el día de hoy les traigo Hot Wheels Que es a lo que la mayoría de la raza le llama la atención Son los Team Transport Todos los que han salido hasta el día de hoy Así que les voy a presentar algunos con música Otros que no vienen enumerados se los voy a platicar Así que pues para que les cuento más si lo podemos ver Menos palabras más acción Y vamos a ver que show mi gente Fierro ¡Gracias! 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 El primero que les voy a presentar es este Custom Corvette Stingray Sobre una Carry On Observen los colores Para empezar son mis favoritos el amarillo Había dos formas de adquirir este Team Transport Uno era en la página de Hot Wheels Cuando hacían el Hot Wheels Legends Tour Ahí te daban un link para que lo fueras a comprar Y el otro era en línea en la tienda Walmart Duraba dos, tres días De repente lo quitaban Otra vez lo volvían a poner Pero pues lo chido era que lo podías conseguir en línea en la tienda Walmart Te lo mandaban por correo Y pues obviamente podías adquirir los que tú quisieras Y este es el primero Que salió de este Tour Así que pues vamos a seguir viendo Que más Team Transport nos siguen sorprendiendo Vayan comentando cuál es su favorito Y no se despeguen del video Porque viene una pieza espectacular ¡Gracias! 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 Otra pieza que les quiero mostrar Es este Custom 70 Chevy Nova Sobre un Horizon Howler Otro de Hot Wheels Legends Tour La verdad ya saben que ahorita Pueden ir a Walmart Y lo pueden conseguir en línea Así que a darle hoy que es mole de olla Porque la verdad estos ya saben que de repente Los dejan de vender en la página Pero es el más reciente que ha salido Y la neta está rifado A mí sí me llamó muchísimo la atención Los colores clásicos Amarillo con negro Y ya saben que trae la leyenda de Hot Wheels Legends Tour Así que mi gente pues Hasta aquí voy a dejar este video Espero ya haya sido de su agrado Vayan comentando Compartiendo Dejando su like Y si no estás suscrito Pues te invito a que te suscribas Ya que es gratuitamente Y se viene el video de un Toy Show Así que pues a darle mi gente ya saben Recuerden que nunca es tarde Para comenzar una colección Viva el coleccionismo Y nos estamos viendo En un próximo video Bye ¡Suscríbete! 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 Este que les voy a presentar ahora Ya saben que es una gran colaboración Que hicieron Hot Wheels con Supreme Es un Team Transport que se está cotizando La verdad demasiado Su precio ronda los 220 dólares ahorita Este BMW sobre una Fleet Flyer La verdad está de lujo Lo único malo que yo estoy viendo Con este Team Transport Es de que si lo compras suelto Hay gente que hace unos custom idénticos Y te pueden dar gato por liebre Así que mucho ojo cuando lo consigan Y como saben pues es el único Team Transport Que tiene colaboración Por eso me imagino que el precio es sumamente alto Así que pues no dejes de ver el video Y sigamos observando las grandes piezas Que nos está dejando este video mi gente Vayan comentando cual es su favorita Cual tienen y cuales falta Cual tienen y cuales falta Cual tienen y cuales falta Ge Grat still a números Chau ¿Vale? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.